Nada más aterrador para un ejército que ser destruido por la retaguardia. Sorprendidos, cuando menos se lo esperan. En la guerra todo se vale y esto nada tiene que ver con honor. Ugledar podría ser testigo de un poderoso ataque que llegará cuando las tropas de Volodom y de Zelensky menos se lo esperen. Y aquí el detalle perturbador para Ucrania. Una vez tomada Ugledar por el ejército ruso, solo quedarán dos destinos fatales. O el cerco o la retirada. Alexander Slavkov, experto militar, ha dado los pormenores para el portal Orianda News. Contando, como si de una profecía se tratase, el destino que le espera a Kev. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Serán destruidos por la retaguardia. En las frías y sombrías trincheras de Ugledar, el ejército ucraniano se encuentra en una encrucijada que podría definir el curso de la guerra. Alexander Slavkov, un perspicazo observador militar, ha lanzado una advertencia que resuena con la intensidad de un toque de clarín en la madrugada. En su canal de Telegram, Slavkov predice un futuro sombrío para las fuerzas ucranianas. Una apuñalada por la espalda. Que amenaza con envolverlos en un cerco mortal o forzarlos a una retirada desordenada. El escenario de esta predicción no es otro que Ugledar, una localidad cuya relevancia estratégica no puede ser subestimada. En la vasta y helada extensión de este sector del frente, el ejército ruso ha identificado una de las diez direcciones clave de su operación especial. Sin embargo, hasta el momento, el avance de esta zona ha sido metódico y cauteloso. Un juego de ajedrez en el que cada movimiento es calculado con precisión quirúrgica. La estrategia rusa no se basa en ataques frontales brutales, sino en un avance sigiloso y envolvente, diseñado para llevar al enemigo al límite de su resistencia. La importancia de Ugledar radica en su posición geográfica y la proximidad a puntos estratégicos como Kurakov y Karlovka. Para que las fuerzas rusas logren un éxito decisivo, es imperativo acercar la línea del frente a estas localidades. La captura de Kurakov y Karlovka no solo significaría un avance territorial, sino también un golpe devastador para la moral y la logística del ejército ucraniano. La posibilidad de un cerco completo en Ugledar se vuelve más tangible con cada kilómetro que las tropas rusas avanza, empujando al enemigo hacia una posición insostenible. En medio de este complejo teatro de operaciones, el ADKOR nos ofrece una visión más concreta y aterradora de lo que está por venir. La importancia de Ugledar también se refleja en su infraestructura y su papel en la logística militar. Las carreteras y vías férreas que atraviesan esta región son vitales para el transporte de tropas y suministros. Controlar Ugledar significa controlar estas rutas cruciales, cortando las líneas de abastecimiento del enemigo y facilitando el avance de las fuerzas propias. La captura de Ugledar no solo representaría una victoria táctica, sino también una ventaja logística que podría inclinar la balanza del conflicto a favor de Rusia. Mientras tanto, en las trincheras de Ugledar, los soldados ucranianos se preparan para lo peor. En un video recientemente publicado, se observa un tanque ruso T-80BFM en acción, atacando las posiciones ucranianas en la dirección de Ugledar. Este tanque, una formidable máquina de guerra equipada con armadura reforzada y pantallas protectoras estándar, está diseñado para operar en las condiciones más adversas, incluyendo el intenso fuego enemigo durante la noche. La imagen del T-80BFM avanzando implacablemente, destruyendo una zona forestal que había servido como refugio para las tropas ucranianas, es un presagio de la devastación que puede desencadenarse en cualquier momento. La historia de Ugledar y su relevancia en el conflicto actual no puede entenderse sin vistazo a la geopolítica que la envuelve. Esta región ha sido testigo de innumerables enfrentamientos a lo largo de los años, cada uno de ellos dejando una marca indeleble en su paisaje y en la memoria de sus habitantes. Ahora se encuentra una vez más en el centro de un conflicto que podría alterar el equilibrio de poder en Europa del Este. El ejército ruso, consciente de la importancia estratégica de Ugledar, ha desplegado algunas de sus unidades más avanzadas y mejor equipadas en esta región. Los T-80BFM no son solo símbolos de poderío militar, sino también de la determinación rusa para asegurar una victoria decisiva. Equipados con tecnología de punta, estos tanques representan la culminación de décadas de desarrollo militar adaptados para enfrentar las amenazas modernas en el campo de batalla. El conflicto en Ugledar no es solo una batalla por territorio, es una batalla por el control y la supremacía en una región marcada por la historia y la sangre. Las fuerzas ucranianas, sabiendo lo que está en juego, han fortificado sus posiciones esperando el inevitable embate de las tropas rusas. Pero con cada día que pasa, la tensión aumenta y la posibilidad de un ataque sorpresa desde la retaguardia se convierte en una amenaza omnipresente. Para entender mejor la importancia de Ugledar, es crucial explorar su contexto histórico y geográfico. Situada en una región rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, Ugledar ha sido un punto de interés para diversas potencias a lo largo de los siglos. Desde las invasiones mongolas hasta las campañas napoleónicas, cada conflicto ha dejado su huella, transformando esta área en un mosaico de ruinas y fortalezas. En la era moderna, la región ha sido escenario de conflictos armados que han moldeado el destino de naciones. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vio intensos combates en estas tierras, con ejércitos enfrentándose en batallas épicas que definieron el curso de la guerra en el frente oriental. Los recuerdos de estas batallas aún resuenan en las mentes de los veteranos y las nuevas generaciones. Un recordatorio constante de la volatilidad y el valor estratégico de Ugledar. Ahora, en el siglo XXI, el conflicto en Ucrania ha reavivado estas llamas, transformando nuevamente a Ugledar en un campo de batalla. Las fuerzas rusas, aprovechando su superioridad en armamento y tecnología, han desarrollado tácticas que buscan no solo avanzar, sino también desmoralizar y desestabilizar al enemigo. El uso de tanques avanzados como el T-80B-FM es solo una parte de una estrategia más amplia que incluye ataques aéreos, artillería de precisión y guerra electrónica. Las perspectivas de un cerco en Ugledar no es solo una posibilidad táctica, sino una realidad que se ve materializando con cada movimiento del ejército ruso. La historia ha demostrado que los cercos pueden ser devastadores para las fuerzas atrapadas. Desde la batalla de Stalingrado hasta el cerco de Leningrado, la táctica de rodear y asediar al enemigo ha sido una herramienta eficaz para quebrar la resistencia y asegurar la victoria. En Ugledar, esta táctica podría ser la clave para desmantelar las defensas ucranianas y abrir un nuevo capítulo en la guerra. Los líderes militares rusos, conscientes de las lecciones de la historia, han planificado meticulosamente sus movimientos. La preparación y el despliegue de tropas en Ugledar no es una decisión tomada a la ligera, sino una estrategia calculada que busca maximizar el impacto y minimizar las pérdidas. Cada tanque, cada soldado, cada pieza de artillería, ha sido posicionada con un propósito claro. Llevar a cabo la puñalada por la espalda que Slavkov ha predicho y asegurar una victoria decisiva. ¿Está a tiempo la OTAN de evitar tamaña derrota para su peón, Ucrania? En los días y semanas venideros, el destino de Ugledar y de sus defensores será decidido en los campos de batalla. La historia recordará esta confrontación como un capítulo crucial en el conflicto de Ucrania. Una batalla en la que la estrategia y la determinación jugaron roles igualmente importantes. La puñalada por la espalda. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo, Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.